bueno empezamos en campo de batalla vamos a ver que es mejor de los dos no no estamos de lleno en la partida es el Ike rojo y RobDH en negro es que cada ataque realmente el sonido que haces es como de me ha dolido recibir eso aunque bueno sean tilts y no caen realmente todos los golpes de Ike duelen y hay que estar solo de escucharlos o de verlos pero bueno de 4-61 buen draft partidame igualada eh si esta bastante igualada 80-82 parece ser que ha sido buena decisión rompe a Alche y ir a por el Ditto de momento si he intentado un 50-50 que puede matar buena recuperación y ha fallado ahí el gran RobDH y Greg Ward le ha castigado ahí pero no ha conseguido el follow up vamos a ver bonfire vamos a ver Greg Ward no tiene la ventaja ha intentado ahí el spike con cuando volvió a ese pick uy buena recuperación uy S.B. 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 tiene poder de armido hay M.O.R. por parte de RobDH ha leído pinta pero parece que no ha conseguido castigarlo buen backer muy buen backer por parte de Greg Ward que sea el stock fire no se consigue llevar al stock se lo tiene que llevar ya si quiere no se siente dentro del combate porque si no en seguida hay que 2-3 ataques y ya te ha subido mucho el porcentaje si pero bueno dos ataques 27% como recordamos y que es un personaje super fuerte y y ahí ya está ese backer se lo ha llevado es lo que va a decir esta porcentaje de morir de cualquier cosa básicamente así que solo hate y ya está afuera bueno parece que ha sido 4 ataques en 56% por eso mismo tenía que matar RobDH muy muy pronto no, 5 pues el B es 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 el B Caps un Grap parece que Greg Ward se está adaptando cuidado pone y ahí se lo lleva a Greg Ward ahora sí ahora sí ha conseguido el Down Throw al Lapet y sí se ha llevado el stock no le estaba entrando antes pero cuando ha tenido que entrar ha entrado y se ha llevado la partida está adaptado muy bien a la partida tras el primer stock y al final ha remontado ha rematado el set básicamente exacto y nada está muy buena por parte de Greg Ward vamos a ver si RobCache se irán igual los dos jugadores no sé si RobCache mantendrá si querrá ir mi Brawler y bueno Greg Ward si mantendrá también Mario hemos escuchado Mario no sabemos de quién he escuchado dos Mario creo yo creo que los dos van a sacar a Mario vamos a verlo ah no no tengo el trauma no estoy seguro de cómo va este matchup o sea que Mario fastidia muchísimo la recuperación de Ike y combina súper bien en él pero por otra parte Ike puede fastidiar muy bien en las espadas del tamaño de Mario prácticamente yo creo que es favorable para Mario si es posible están muy muy tranquilos bueno a ver bueno a ver Mario no te ha hecho no consigue castigar ahí con los jabs que igual vamos a ver vamos a ver grab fire baja estoy envisando la recovery no llega a golpear bueno ahí empezamos no seguíamos el combo también en Greg Ward ha hecho nadie ahí uy es en aire difícilmente seguir si no estás acostumbrado vamos a ver es que está no está ocurriendo nada realmente inenseñable o sea se están dando intercambiando golpes los golpes de Ike son más fuertes cuida con el Q si bien ha golpeado por debajo del borde para poder evitar la derrucción uy 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 ese ahí llega a conectar y eso era stock vamos a ver yo creo que Mario de todas formas no debería tratar de acercarse sino campear mucho con las bolas o ese fire se lo lleva es la primera vida para Antigua lo que estaba diciendo no creo que Mario realmente va a tener prisa por entrar a Ike debería tirar muchas bolas al final Ike si corta distancia tiene mucho rango por la espada pero si estás lejos no te puede hacer absolutamente nada porque y la forma que tiene de acercarse básicamente es el safety para el safety las bolas de juego al final molesta yo creo que debería jugar más a esto está y cuide ser el Smash me chao muy bien la verdad por eso no he conseguido con barro con nada otra vez la he intentado ahí creo que está haciendo muy buena influencia con el Mario Otro grab, pensaba que ahí iba a tirar un F-SPAS, eso sí era stock. En lugar de eso ha decidido que hacía un grab. Uy, ese F-TIL. Ese Doner no se lo lleva muy poquito. Es alto por parte de los TH. Y ese es más, 97.4. Ahí los TH tiene la partida bastante fuera, en la distancia de porcentaje, porque creas que no. Igual tiene otro stock. Sí, incluso si yo llevase esta, es complicado. Ese es Attack con todo el Rage. Me da mucho porcentaje encima ahí. O sea, no es fácil escuchar contacto.